Ninguno debajo, eh Te digo ¿Dónde es la casa? ¿Dónde tú me has dicho? ¿La marca, no? Vale, pues se han hecho ahí arriba dos tíos un shelter Y de hecho ha bajado uno de ellos Le he dado una Va a dar, gilipollas Cuidado, eh, que es el arquero saltarín Con una espada le he tirado el shelter, ¿este? Vale, adiós, güey Le quitan mucho Tengo pozos en machetes, los que quiera No, I have nothing, man I have nothing, man Muerto ¿Por qué te haces esto a mí, chicos? No Ahí va Hola Mena, aquí la pillo, ¿vale? Perdón, perdón, perdón La caja, pilladla, ¿podéis? Tengo martillo Va, pilladla Fui lleno ¿O no? Vete el ladito Ah, amplíalo, bro Mejoratelo esto, ¿no? ¿O no? Dame un segundo Es un tío cuadrado eléctrico Me han dado, me han dado, me han dado Con ballesta me han dado Los veo, hostia Me están saltando, ¿eh? Vienen para acá Tengo pistola a clavo, bro Pero voy a 70 Uno, uno reventado ¿Muerto, muerto uno? ¿Muerto? No Ahora sí No, los tontos Vale, no Sí, sí, este tío Vale, hay otro en 320 Muy buena, bro Muy buena, bro Pues creo que tenemos ya tier 2, ¿eh? Mira, tío Hay 270 Sí Crafteando tier 2, brother Así se funciona, tío Hemos tenido suerte también, ¿eh? El sitio es bueno Hemos plantado de una No, ya la llevo, ya la llevo Bro, vamos para mí Es la de los El aeródromo Ey, eh Seco Te propongo Vamos con armarnos Vamos a hacer camino hasta ruinas Y nos venimos con motópico y tarjeta ¿Te parece? ¿Dónde están? ¿La aeródroma? Venga Sí, sí Nos limpiamos el aeródromo Ya que estamos, ¿no? Sí Voy a limpiarme ya Este de aquí La... La hangar Tengo uno en la hangar Dos en la hangar, ¿eh? En el medio ¿Tos tío? Sí Vale Sí, verde Tommy Bro, toma Una Tommy Tengo un pulmón Te va, te va, te va Te va ¿Corre? No, no, va para recicladora Les voy a llevar a este lado ¿Te da una? Voy Muerte, muerte, muerte Uf, cien descras, ¿eh? Pues falta uno, ¿no? Toma Sí Me debería de faltar uno, sí Toma Caja Bueno, nos hacemos esto Y nos vamos de una O revisamos el otro edificio Ah, nos vamos Vale Pero, claro Nos vienen dos tíos por detrás, ¿vale? Por 40 O tres O cuatro, ¿eh? ¿Equipado? Eh... Son... Es que llevan arma, creo, ¿eh? Igual de lobo Vámonos, vámonos Me ha subido a la montaña Y si me siguen Le voy a enchufar, ¿eh? Ok Me siguen, me siguen, me siguen ¿Cuánto? Quiero que te suba a la montaña Y me echo cuatro Tío, qué pena Hay caja Y todo en el aeródromo Aquí en la gasolinera Buah, me han metido triple mocha Me han matado, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí Me han matado Ya no me van a matar a mí Otro muerto Aquí, me han matado aquí a uno ¿Qué pasará en esos? Siete, ocho, tío No sé si es un tieso, eh Creo que llevo un arco Vale, cúbreme un segundo ¿Pero qué? ¿Que quieres que te rompa? Es que me dio mu... Ah, me dio muro de la subida Sí Vale, voy Está todo el mundo comprando globos, loco Madre mía ¿Tú sabes cómo está arruinada de globos? Volando Tenemos dos mil seiscientos de tela, loco Hay uno construyendo ahí, ¿no? Con la escopeta Lobos Dios, pero me siguen lobos ahora, ¿no? Cuatro en el aeródromo, eh Estos están haciendo un horno grande, ¿eh? Seco Bro, pero me están comiendo Eh, no puedo hacer nada Me han venido todos los lobos a mí Tres lobos ahí juntos Vienen los tres, tío Me cago en la puta Uno muerto Me mata, me mata, me mata Pistola clavo Mata, dale, dale, bro Dale, dale No lo veo, no lo veo No lo veo ¿Buena? Otro muerto ¿Han encerrado? Ahí lo mate adentro, el lobo Entra No, no, no Vale ¿Cuánto otro? Violeto, eh Alumbra Pero no vacío Sí ¿Habéis looteado el HACI de afuera? ¿Lo has looteado? Sí, sí, sí ¿Qué tiene? Tenía semi, ¿no? Una ruina Un nota en ese Buah, lo veía pero ya se ha perdido Ahora sí que no lo veo Vámonos ¿Este no tenía semi? No Muerto uno que se iba corriendo de aquí Voy a ver si tiene la verde A lo mejor han traído que la verde Dale Veis, no te quedes porque Van a venir como locos Eso Pues no hay verde, tío Joder Un HACI aquí delante Dos tíos, eh ¿Qué? ¿Venís? Yo vuelvo en 20 minutos Que tengo que hacer unas cosas, ¿vale? Salgo yo Lo tengo aquí, eh Uno ha fumado Me ha matado el otro Uno ha fumado, eh Me ha matado No Estoy muerto, eh Tienen Tommy Aguantad, que nos maten Me han matado Pues F, tío Yo llevo la tarjeta, tío Derecha te pusha uno Le da una, le da Tommy Con la galleta Muerto de la Tommy Hay otro, otro ahí en los barriles No puedo hacer más nada Mocha Muerto, muerto el otro Está encima Muerto, muerto ¿Seguro? Sí Estoy pushando, eh Sí ¿Estás lootando a mi cuerpo? El otro lo mataste ¿Estás viendo dónde está? Falta un arma, eh ¿La tienes? Yo tengo Tommy Vale ¿Al HACI le has looteado Que está aquí encima? Sí, lo looteo ya ¿Y el arma se le habrá caído De las manos? ¿La has pillado? La tengo, la tengo Venga Ya está Es imposible Otro semi La verdad Hay un calvo en la roca De tu derecha En la roca grande De frente de casa No sé si lleva arma Qué mal Muerto, muerto, muerto Está muerto ahí Lootealo Una pistola de clavo Me han fumado Me han fumado, tío Otra vez Llevo todo Me han fumado Me cago en la leche, tío Con Rebo, eh Muerto es todo, bro El que se iba looteando Lo ha matado ¿Dónde está? Le metió cinco tiros Por ahí se ha ido corriendo Aquí, aquí lo tengo Aquí lo tengo Jamila What the fuck Eres muy listo Eres muy listo No me para atrás Pro, poneros sacos, tío Yo me Yo sí me voy a poner Por lo menos dos, tío Caja ¿Vamos? Tengo que hacer los pedos Estoy haciéndote más fórmula, ¿vale? Estoy haciéndote más fórmula Meto ahí dos pedos La caja que he jugado a la furrata Si hay gente con AK, ¿eh? Sí Hay gente con AK, ¿ya? Sí, sí, sí Claro Adíate Uno muerto Me voy a ir para casa 250 de Scraise, Emi Tira, tira, tira Sí, hay uno arriba, ¿eh? Estoy escuchando a lo saltar ¿Muerto o full dead? Madre mía, qué malo Un cargador de grapador Y no me ha matado Viene gente por tirolina Ninguno debajo, ¿eh? Te digo Triple mocha, uno muerto en el edificio 100% tengo uno debajo pegado No te lo veo, no te lo veo Por fuera, creo Es que te tapan un montón de árboles, hermano Vengo Hati Casi full equipado, creo, ¿eh? Aquí debajo mía, ¿eh? Me vienen a mí Te entran los dos Lleva uno a uno Te entran los dos, ¿eh? Como monos ¿Dónde? Voy a otro Oh, con semi No, full muerto, no, full muerto Puchamos, aguanta No piquen más Otro, me he muerto Se me mató, me mató Me he matado Otro, me he matado Otro muerto Queda uno dentro Uno dentro Solo dentro queda solo uno Ir junto y los matáis Ahí tenéis semi, bro Vuelvo Aguanta, bro Vuelvo Le da mochar Le da mochar del metro, ¿vale? Me curo Tienes que limpiar de las torres Súbele a saco, bro Súbele a saco los dos Los dos A tope A tope Mochi hit, mochi doble hit Pucheo Se pushan por detrás, creo Ah, no, es el borde Hola, borde ¿Vos han muerto? Sí, sí Se ha tirado, se ha partido las piernas Se ha matado, creo yo, ¿eh? ¿Me revive? Viene, viene Quitaros de ahí Espérate que me revive a este hombre Muerto, uno fuera con semi No te mueras, no te mueras, por favor No te mueras Solo te pido que no te mueras Que lo mato Son tres, cuatro Son muchos Dejo la puerta yo Si yo entro por la puerta Me puede detonar, ¿no? ¿Qué voy con una pipa, nada más? ¿Hay alguno fuera de vosotros? Rápido Muerto Mocha doble Pejita un tieso, tío Tío, sí, 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 sí Uf, pues te iba a pegar un pepinazo Tú si me holde ahí A que no pasen por aquí Muerto ese Muerto uno Uno muerto Uno muerto, otro muerto Te puse al otro Un tiro, un tiro Quita, quita, quita Por detrás Por detrás Muerto ese Pero ¿Hola? Creo que el AK ha muerto, ¿eh? Yo tengo aquí a otro Yo tengo aquí a otro Escúchame Le he metido a unos ocho balas Voy, voy, voy Voy, voy Ese quedaba, ese quedaba Creo que he quedado ese Tengo el AK, tengo el AK Échame el AK rápido Échame el AK y me voy a la torre Échamela Métela en el cuerpo, rápido Métela en el cuerpo Ahí, reviemme, reviemme Aguanta, aguanta La tienda detrás tuya Detrás tuya ¿Tienes ropa? ¿Ropa? No, no, no No tengo No tengo ropa Otro, otro, otro 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 fue muerto Me vienen muchos, bro No, me muero Me morí, bro No me lo puedo creer, tío Vení a lutearme Me matea dos más dentro Debajo de la torre Había mucho ahí Había mucho ahí, tío Sí, la lutea La lutea literalmente Todo uno ¿Dónde está el del AK? Aquí, aquí, aquí Aquí, lo tengo todo aquí conmigo Ahí, todo lo tienes Todo ahí La ropa y todo Voy a ayudarte Toma, guarda esta tela Guarda esta tela Que llevo 500 Pero son muchísimos Son... Escúchame, no los huipeamos, eh Pero es que no tengo armas yo, tío Cuidado que no llevas casco, eh Ya Están pegándose por la caja, creo Sí Un semi en la torre Bueno, unos cuantos de semi en la torre De la restauración Cuando salgan los puedo volar Mira ese Tengo un chico en mí, hombre Lútenlo No quería disparar, tío A ese tío Cuidado con el oso, seco Pero están corriendo por el medio En el medio de la... En el medio de la... Yo no hay arriba, eh Hay uno arriba todavía Uno muerto Uno muerto Pusheo por la izquierda Hay otro más, eh Detrás de la cama Muerto también Oh, tengo toda la caja Tengo toda la caja ¿Qué tiene la caja? Eh... Tengo semi aquí ¿Quién quiere un semi? Yo Tíramelo Para el suelo Te la voy a ver de arriba Vámonos Vámonos Tenemos la caja Vámonos Lutea este pavo Un full logo aquí Me lo luteo Aquí, aquí Cubrí alguno ya Que no van a venir Por donde hemos entrado antes, eh Sí, sí Vienen, eh ¿Tú has pillado algo Que te llevaba el pavo De la caja Seco? Yo nada Equipo Full equipo Pero he pillado ¿Has pillado la pesca Seco del nota? Sí, ¿no? Sí, la llevo yo Dios, ese oso Me lo pico Me lo pico yo Me lo pico yo No hay par No hay par Con cara va a matar No me lo pico Lo pico con hacha, eh No, 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 no Uh, es un desperdicio Tío Y yo pa' picarlo rápido Y no, bro Da igual Ya está Buah Voy por dentro, eh Por aquí fuera no voy Ni, o sí Eh, me han dado Me han, me han Me han matado Lleva dos He muerto, ¿vale? Mételos dentro He muerto, creo No, hay otro más Veo uno arrastrándose, bro Seco Veo uno arrastrándose Voy, eh Viene más gente Seco Muerto Grande Looteo este, ¿vale? Lo tengo Full chapa Me falta lo otro, bro Me dejé uno Creo que este de aquí Me estoy yendo yo también Rematao Buena Looteo, ¿vale? Lootealo Tu polla ahí Looteate ¿Dónde está muerto el este? No sé, dentro Yo estoy dentro Tengo laca en mi cuerpo Tu cuerpo no has looteado Yo no he looteado, eh Solo he pillado laca ¿Dónde estás muerto? Dentro Dentro, dentro Por donde estaba seco Pillo el laca Le looteo yo, looteo yo la mochila Pillo el laca Pua, ¿cómo va, tío? Vámonos Muévete El laca, el laca nos ha pillado La tengo ¿La lleva o no? Sí, vámonos Esperamos Holdeamos Vete, vete, vete No mueres, saco Los metí cuatro Los pillo yo Subete arriba Subete arriba si quieres Estoy bien, estoy bien Subete en la torre No mueras con el laca, eh Lleva dos Esa se hacha para atrás Ven, lootea Que holdeo Hay muchos, hay muchos Ah, otro más, otro más Pegado a mi Muerto ¿Muerto otro? Veníse para atrás Pero porque vaya por ellos Si los cuerpos están aquí Me ha matado, tío Me muero, bro Me muero Lo veo Están muertos Nada, están muertos Te rusean Otro tiro No puedo más, bro No puedo, son muchos Son muchos No puedo creer, bro Si ha asomado Mira Una pistola semi Me encontré aquí en mitad de la pista Tiene que haber de todo ahí ¿Qué piqué a yo por el muro, tío? Y con la linterna El tío alumbrándome No veía yo nada Si te llega Si te llega a quedas conmigo Yo creo que los matamos, eh Hay un cuerpo lleno aquí De farmeos Semi De todo Muchos semi Espera De los que he matado yo, bro Que ya te digo Que tienes que mirar por ahí, bro Que me he cargado muchísimas peñas, eh Ahí es la entrada, ¿no? Sí Voy a baquear esto Y voy a buscarlo Dejo dos semis Pedoito en casa, ¿vale? A la llena es todo Que New York es... O sea, Estados Unidos es otra economía, hermano ¿Qué? Que te salen a por ti ¿Dónde estás tú? Muerto este Conrego Creo que lo mata Luego lo bondea Vale Estoy en la puerta, bro Me he metido dentro Me cago en la leche No jodas, bro Tienen tier 2 y todo, eh No veo ningún cuerpo, eh Me pone a mejorar, ¿vale? Claro Voy a intentarlo Pica un poco, baitea Y a baite abre y los mata Bueno, estáis aquí Mientras no pico Mientras no pico No pico No pico No pico Muertos los dos Buenas ¿Con la puerta abierta? Me quedo una puerta, sí Me tienes que dejar hacerme un poco de bala Eh... ¿De qué? Y voy saliendo ya Lo voy cruceando por el camino ¿Borde está? Sí ¿Me has fallado? Tira la pala y... Mételo Toma Eh, me ha pegado a mocha ¿Qué? Es cheto, eh, bro Creo que lleva caca, eh Muerto, 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 muerto Hermano A mí también me han pegado una torta Que no vea, chulo Mira Che, ni me veía Desde abajo me ha pegado a mocha, tú Me quedo loco What the fuck Bueno Yo subí una satchel porque el armario está abierto Fabuloso Pues llevarlo Una línea de farmator a mía, pero bueno Mira, mira el armario No sé cómo Por cuatro satchel, mira el armario y todo, bro He mejorado todo lo de arriba, pero faltan los estos Llevo dos cas de piedra Entro, eh, cuidado que entro Guau, vaya paliza me ha dado, eh Tira para adentro, tira para adentro Poner las puertas de la entrada con este metal que hemos traído Chale Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar...